Lucía Alonso Reyes, Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, informó que se encuentran a 5% de concluir el tanque de agua que servirá para la atención de quienes acuden al Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Es un tanque que nos hacía falta aquí en Zacatecas, no había ninguno, ya hay prácticamente tres, este que está por terminarse en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Guadalupe, otro que tenemos en Tabasco que se inauguró hace alrededor de dos meses y uno que está ya prácticamente terminado también que es en Río Grande. Se han invertido ahí seis millones y medio y pues faltan los últimos detalles, antes de que termine el año lo pensamos inaugurar. Y aunque ya daban atención de esta naturaleza para toda la población, con esta nueva infraestructura ya no acudirán al estado vecino de Aguascalientes, pues se ampliará el espacio. La obra tuvo un costo de 6.5 millones de pesos que servirá para atender a 25 infantes de la ciudad de Guadalupe, quienes tienen alguna discapacidad y deben hacer ejercicios motrices bajo el agua, ya que son más sencillos de practicar. Lucía Alonso detalló que además existe la posibilidad de que aumente el número de personas atendidas en este centro. Hay personas que requieren terapia dentro del agua, lo que se llama hidroterapia. Hay ejercicios que si no son en el agua resultan difíciles para algunos pacientes y en el agua se aligera lo pesado del ejercicio. Entonces, pues el número de personas es muy grande, porque diariamente acuden bastantes pacientes al CRE, y sabemos que esto va a ser de mucha utilidad para, pues no nada más para la gente de Zacatecas y Guadalupe, sino que también de algunos lugares cercanos. Y aunque no precisó cuáles obras de infraestructura serán realizadas en próximos meses, esperan la ampliación y rehabilitación de otros espacios del CRE. En cámara Guillermo Avila, CNTR, Víctor Martínez. ¡Gracias!